Luego de un año y medio de arduas jornadas investigativas y del análisis de información uniformados de la unidad básica de investigación criminal y la seccional de inteligencia policial CIPOL del departamento de policía Santander en trabajo coordinado con el cuerpo técnico de investigación criminal capturan a un hombre de 33 años de edad presunto responsable del delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, corte o tenencia de armas de fuego y accesorios. Las investigaciones indican que el caso en el que estaría involucrado se registró el 9 de febrero del 2020 en el corregimiento de Baraya del municipio de Huaca Santander. Las informaciones recopiladas en este momento señalan que el hoy capturado habría participado en una riña dentro de un establecimiento abierto al público donde le provocó una herida con arma blanca a su víctima. Luego cuando la persona lesionada era trasladada a un centro asistencial atacó con un arma de fuego lo que terminó provocándole la muerte. Posteriormente el presunto autor habría abandonado la mencionada población al parecer para evadir el cerco de las autoridades. No obstante los investigadores persistieron en su búsqueda y gracias a un carnet de seguro fue posible hallar su rastro y ubicarlo en el municipio de Tauza, Cundinamarca. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde un juez de la República dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la convivencia y la seguridad ciudadana de los santandereanos e invita a la comunidad a seguir denunciando a través de la línea de atención 123 cualquier hecho delictivo con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos de su jurisdicción. Dios y patria es un honor ser policía.